El pasado viernes en la noche en la cuadra 1300 de la autopista US-1, el equipo de bomberos del condado Palm Beach combatió un incendio en una casa en Juno Beach. El equipo confirmó que salía mucho humo del garaje de la casa. Afortunadamente, el incendio fue localizado y extinguido rápidamente. Se rescataron dos adultos, dos niños, dos perros y un gato. Y en otras noticias, una persona murió después de un accidente en Delray Beach el viernes según la patrulla de carretera de Florida. Las autoridades dicen que Peter Coleman, de 68 años, de Wyoming, viajaba hacia el sur por la carretera interestatal 95 al norte de Atlantic Avenue cuando su vehículo, Un Chevy 3500 de 2019 salió de la carretera hacia una verma de hierba chocando con una cerca. Después del impacto, la policía dice que el vehículo se detuvo por última vez junto a los árboles. Coleman fue transportado al Delray Medical Center, donde fue declarado muerto. El accidente está aún bajo investigación. Y en otros informes, una persona fallecida y otra herida después de un tiroteo en Miami. Las autoridades acudieron rápidamente al lugar justo antes del mediodía del domingo y encontraron a dos personas que sufrieron heridas de bala. El tiroteo ocurrió cerca de una tienda ubicada al noroeste de la calle 71 y la avenida 15. Los detectives detuvieron un autobús del condado Miami-Dade en la misma cuadra para entrevistar o para investigar sobre los pasajeros. Los investigadores examinaron la escena durante la tarde del domingo para extraer y recoger toda la evidencia posible. La policía se encuentra buscando al autor del crimen, aún en sus primeras etapas de la investigación. y más información. Gracias por訪. Gracias por ver el video.